La Organización Mundial de la Salud aseguró que no escondió nada a Estados Unidos sobre la propagación del COVID-19, en referencia a presuntas advertencias de las autoridades sanitarias de Taiwán el 31 de diciembre de 2019. El director de programas de emergencia de la OMS, Michael Ryan, dijo que desde el 1 de enero hubo representantes del estadounidense Centro de Control y Prevención de Enfermedades en la sede de la organización en Ginebra en el marco de la respuesta al COVID-19. Taiwán acusó el 15 de abril a la OMS de no comunicar a tiempo sobre la transmisión de coronavirus entre humanos, lo que ralentizó la respuesta global a la pandemia, pero la organización internacional precisó que solo había informado de casos de neumonía típica. No obstante, no es la primera vez que la OMS había negado haber recibido y desatendido la alerta de Taiwán, tal como acusó un día antes Estados Unidos. Además, el gobierno de Donald Trump reprochó a la Autoridad Mundial de la Salud por favoritismo hacia China y de haber ayudado a este país a disimular la gravedad de la epidemia. ¡Suscríbete al canal!